Bueno, hola gente, bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de Famicom. Como verán, hoy vamos a jugar este clásico de Konami que se llama Road Fighter, como verán, sí. Road Fighter versión de Famicom. Bueno, estoy jugando, como verán, la versión japonesa porque... Sí, me gusta más que la versión europea, la que salió... la que fue desarrollada por Palcom Software. Así que, me gusta más esta versión porque, bueno, además es la versión que más jugué, de las que tenía en el Family, sí. Un juego, como verán, de carreras, bueno, contra el reloj, eso sí. Así que, bueno, no perdamos más tiempo, empecemos con este jueguito, sí. De carreras. Sí, este es uno, en serio, este es uno de estos juegos que jugaba más en el Family. Sí, este juego, la verdad, me gustaba mucho. Lo jugaba bastante. Hasta lo jugaba a veces, lo jugaba mi viejo en el Family. La pasaba bien, sí. Sí, estaba muy buena. Qué buenos tiempos, la verdad, sí. Cuando mi Family todavía estaba vivo. Bueno, en este juego, el objetivo, lo que tenemos que hacer, tenemos que llegar a la meta antes de que nos quedemos sin Nafta. Evitando autos amarillos, rojos, celestes, camiones, qué más. Wow, un superhéroe. Ahí salió. Qué bueno es el superhéroe, aparece cuando se pasan una parte de la pista en la mitad. Una parte de la pista así sin chocar. Sí. Bueno, aunque en este juego, para conseguir más Nafta, podemos agarrar los autos blancos, sí. Bien, y ahí llegamos al checkpoint, que es al final de esta parte. Sí, es como una carrera que sí, es contra el reloj, que no competís contra autos. En realidad, esos autos te los ponen como obstáculos. Sí, es una carrera con obstáculos. Nada que ver con Antarctic Adventure. Nada que ver eso, en serio. Este juego, la verdad, es parecido, pero es con carreras. Sí. Cuidado con esos camiones, porque... Porque si los tocas, chau, se te... Te quedás ahí. Uy. Hay que tener cuidado con el aceite también que te ponen. Uy, cuidado. Que te resbalas. Cuando se estén resbalando, les recomiendo que siempre... Según la dirección que vayan girando, antes de que empiecen a dar vueltas, tienen que apretar, no sé, si van para la izquierda, tienen que apretar muchas veces a izquierda, y si van para la derecha, muchas veces derecha. Bueno, y cuidado con chocarse cuando lo intenten. Sí. Bien, pasé la segunda pantalla, que era un puente. El primero era como un campo. El segundo un puente. Ahora, siguiente... Fase. Ah, la playa. Uy, esta pista... Esta parte es complicada. Porque... Como es un camino muy angosto, está lleno de autos estos que... Que se mueven. Sí. Esta pista es... Complicada. Así que... No saben lo que me costó... Pasarla. Bueno, más en difícil. Porque bueno, antes que nada, estos gameplays retro que estoy subiendo, los que tienen... Dos niveles de dificultad... Ay, choqué. Bueno, como les decía, los juegos que tienen dos niveles de dificultad los voy a subir... Sí. Primero en fácil y después en difícil. Aunque en difícil los voy a subir un poco más adelante. Cuando no tenga... No sé para qué subir. Más o menos. Uy, los autos... Esos... Los que tienen... Movimiento son los más molestos del... Del juego. En esta pista, por lo menos. Bien. Otro punto de control. Y si nos quedamos sin nafta, perdemos. Así que hay que tener cuidado. En este... Juego. Ahí está. Cuidado, cuidado. No te choques. Acá a la izquierda porque hay un pozo. Cuando hay así uno de esos pozos hay que tener cuidado que también si te chocás... También te quedás paralizado. Uy, choqué. Bueno, en este juego cuando chocás... El problema... Lo peor de todo es que también... Perdés nafta. O sea, perdés como 5 segundos. De nafta. En serio. Te quitan 5. En lugar de... Eso para que pierdas lo hacen, sí. Bueno, este juego también tuvo versión para las maquinitas. Arcade, que yo la probé sin emulador. Bueno, y en un recopilatorio llamado... Konami Arcade Classics. Uno que salió en Playstation 1. Sí. Bien, me acerco a la dicta final. En este atardecer en la costa. Llegué. Sí. Aunque bueno. Voy a seguir un poquito más. Hasta donde pueda. En este gameplay. Así para no aburrirlos... Con un video tan corto. Así que bueno. Voy a seguir. A ver... Voy a dar otra vuelta hasta donde llegue. Bueno, igual es un juego difícil. Cuidado. Igual hasta donde pueda ya. Voy a jugar. Ah. Yo que otra vez. Uh. Bien. Si, lo que te van... Lo que se va complicando es que te van poniendo más de esos autos con movimiento. Bien. Ah, esto quería. Cuidado. Cuidado, cuidado. Uy. Ahí está, ahí está. Sí, llego, llego. Bien, llegué. Sí. Bien, ahora como me irá. En esta vuelta. Igual yo digo que no tengo... Bueno, igual... En este juego... Es uno de estos que... Bueno, solamente... Te obligan a... Jugar hasta donde puedas. Hasta donde llegues. Eso sí. En serio. Hasta donde llegues. Puedes jugar. Solamente te... Hacen jugar. Bien. A ver... A ver... Cuidado. A ver... Este camión. Ahora se viene el pozo. Cuidado, cuidado. Ah, esta pista es fácil. El puente es bastante fácil. Así que... No tengo muchos problemas para pasar esta parte. Y porque como ese... Vas todo recto por eso. Es bastante fácil. Es muy difícil. Uy. Uy. Con aceite. Empiezo. El nivel. Cuidado, cuidado. Ah. No. Acá voy a perder. No, acá voy a perder. Seguro. Estoy seguro. Porque... Jugándolo en difícil no soy tan bueno. Ah. Por eso detesto los autos esos que se mueven derecha, izquierda todo el tiempo. Esos que son medio agarros. Por eso los detesto. Que se mueven y... Porque el truco para pasar es que, bueno, tenés que ponerte en la posición más adecuada. Y evitar chocarte. A ver... Ese es el problema. Igual... Sí, creo que voy a pasar. Ah. Sí, voy a llegar. Voy a llegar. Ah. A ver si llego. No, no llego, no. A ver. Vamos, llego, 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 llego. Eh, bien. Justito. Pensé que no llegaba. Pero bueno. Bueno, cuando llegas sin nafta no te dan puntos. Obviamente. No es así. Bueno, perdón, perdón. Eh, es así. Quiero decir. Bueno, acá a ver cómo me irá. Cuidado. Ah, sí, yo. Me lo sé de memoria que hay pozos. Siempre sé eso. Bien. Bien. Ah, me choqué. Otra vez. Si, tengo posibilidad de llegar Si, voy a llegar Si, llego, llego Bien Me fue bien en esta vuelta La verdad Bastante bien me fue Bien, ahora si Igual hasta donde llegue voy a Voy a jugar A ver como me irá ahora Uy, cada vez más autos me ponen A ver A ver Aaaaaah, choque Me parece El cartel de Konami Encima Bien, a ver Creo que llego, si Voy a llegar, voy a llegar Aaaaaah Igual estoy ahí nomás Si Bien Por poco no llegaba Pero bueno Otra vez el puente Como mínimo Llegarían esta vuelta Hasta el nivel de la playa Más o menos A la fase de la playa Si Uy Uy Si, en serio Este juego La verdad A mi viejo le gustaba Cuando tenía el family Lo jugaba La verdad Le gustaba Le parecía un buen juego Para él Si Aunque bueno Deberían verlo A mi viejo La verdad Uy Choqué Como les decía Si, le deberían verlo A mi viejo Así jugando Uy Por lo menos No me choqué con el pozo Pero bueno Y si En serio Deberían verlo A mi viejo Jugando a esto Si Hasta puede que él Les haga reír Pero bueno Igual no A él no le gusta salir En internet Lamentablemente No Solamente voy a subir videos Si juego con un amigo Nada más Si juego de a dos Como hice el otro día Así Uy Este nivel Si Voy a Acá Si Es más probable Que pierda Tengo posibilidad De perder No sé Mucho aceite Acá es muy fácil Chogar En esta pista Oh Oh no Voy a llegar Creo Puede ser Si Llego Voy a llegar Voy a llegar Acá Si Bueno A ver aquí Cómo me irá Bueno A ver cómo Voy a ir aquí Cómo me irá Yo quedé de vuelta Ah, llego, sí Voy a llegar, sí Sí, llego Pero bueno Bueno, ya con tres vueltas Ya diría que sí Voy a acabar el video aquí Bueno, yo voy a dejar aquí porque bueno Ya suficiente, mucha vuelta Ya con tres, ya me parece suficiente Vuelta Así que bueno, me voy a hacer Perder Probablemente, sí Para sacar el game over Porque la verdad ya Me parece suficiente Y sí, porque Sí, para Porque ya con tres vueltas ya está Así que bueno, me voy a perder Para mostrarles la pantalla de game over un poco Y sí Me lo hago bueno Porque Para terminar así Con la pantalla de game over Este juego Así que bueno Bueno gente Espero que les haya gustado Este gameplay De rodfighter De rodfighter Así que bueno Nos vemos en el próximo gameplay que suban Si te gustó Dale me gusta Comenta Suscribite Nos vemos Chau Nos vemos Nos vemos Vamos a ver